Quiero señalar la importancia de una herramienta que hemos puesto a disposición a partir del día de hoy, que es el botón de pago. Este es un simple mecanismo para poder abonar y cumplir las obligaciones tributarias en tres pasos muy sencillos. Se ingresa primero al sitio de la administradora tributaria, www.ater.gov.ar y ahí van a ver un link, que hoy está puesto de muy visible, y van a poder en tres pasos abonar cualquiera de los tributos que se denominan de padrón. Es sencillo, ingresan al sitio, luego hacen clic en el lugar del botón, automáticamente despliega un menú donde van a tener que ingresar un código de barra, la tarjeta vinculada a una cuenta bancaria y automáticamente validan los datos y se pueden abonar los tributos. Esto tiene que ver con muchas consultas que hemos tenido en el marco de estas medidas de aislamiento donde muchos vecinos, a pesar de las dificultades, también pretenden estar al día y cumplir con las obligaciones fiscales.